Por mucha gente que hay en la ciudad Siempre habrá sentimientos de soledad Solo los que te quieran de verdad Ocho estarán, ocho estarán De menos toman las heridas del cuerpo De las del corazón Nadie la pero es mejor estar muerto Ocho a que no me den a más De menos toman las heridas del cuerpo De las del corazón Nadie la pero es mejor estar muerto Ocho a que no me den a más Ocho a que no me den a más Oh Dios mío Que me arrapa cuando te me fijas A mi madre la tiene de chica Ahora tengo la que aprendida Yo te canto al ser querida Que te canto a ti misma Solo los que lloran conmigo Son mis verdaderas, mis verdaderas amigas Porque por mucha gente que hay en la ciudad Siempre habrá sentimientos de soledad Solo los que te quieran de verdad Ocho estarán, ocho estarán De menos toman las heridas del cuerpo De las del corazón Nadie la pero es mejor estar muerto Ocho a que no me den a más Bebé, de menos toman las heridas del cuerpo De las del corazón Nadie la pero es mejor estar muerto Ocho a que no me den a más Si no dices que quieras A una persona que muere Eso lo llevará contigo para siempre Y eso chico Si te duela Si no dices que quieras A una persona que muere Eso lo llevará contigo para siempre Y eso chico Si te duela Oye papá Aunque no te eches como tanto como tal En la tierra Siempre habrá Alguien que te recordará Oye Es menos toman las heridas del cuerpo De las del corazón No llena Pero es mejor estar muerto Ocho a que no me den a más Bebé, de menos toman las heridas del cuerpo De las del corazón No llena Pero es mejor estar muerto Ocho a que no me den a más Bebé, de menos toman las heridas del cuerpo Como mi papá Prefiero morirme si no me van a amar La felicidad Es que te quieras Lo que más amas Como mi papá Prefiero morirme si no me van a amar La felicidad Es que te quieras Lo que más amas Oh Dios mío Yo en mi ropa cuando la tengas mía O mi madre la tenerechita Ahora tengo la que aprendiera Yo te voy a hacer caridad Yo te voy a hacer daño A ti mismo Solo los que lloraron conmigo Son mis verdaderas Mis verdaderas amigas Porque por mucha gente crea en una ciudad Son rojos sentimientos de soledad Solo los que te quieran de verdad Ocho a que no me den a más Ocho a que no me den a más Ocho a que no me den a más Deme la cara a la seguir Y te lloro Que lo siento ahora Ocho a que no me den a más Ocho a que no me den a más Gracias por ver el video.